El otro es de su cuenta, corre y viene alogando. Buenas tardes, aquí arranca de su cuenta Radio Chopolpan 103.7, la Radio Picante por KB 94.7 FM. Aquí inicia el programa. El mejor programa de esto. No, 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 no. ¿Cómo? El programa. ¿Nada del mejor? No, 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 nada del mejor. El, lo otro, son espacios que están ahí. Pero para mí está el mejor porque yo estoy aquí. Este es el programa, el programa. Ya, lo demás son un grupo de gente que se junta, un coro, va. Hay una producción en esta emisora. La costumbre, no, no, no. Este es el programa. Está bien. Lo que la gente esperaba de 5 a 7 en la radio despertina de la tarde. Esto es Chelcha. Wow. Poniendo, si, para no darle tiempo a la edición. No, no, claro. Hay que resaltar. La edición siempre hay que evitarla. Hay que manejarse. Hay que evitar. Yo tengo un pana que él, cuando yo hace un video en Chelcha, le llama la palabra. Sí. En el medio. Yo te voy a decir una cosa a ti, una mala palabra. Porque sabes que las cuentas buenas no van a subir ese contenido. Claro. Se protegía ahí. Se protegía. Buenas tardes, Suriyu Eres. Buenas tardes. Te veo algo diferente, no sé. ¿Qué tienes diferente? Los lentes. Los lentes. Los lentes. Porque estos lentes van con esta ropa. Te va muy bien. Ay, que él tiene varios. Es que se mua. Sí, sí. Donde él fue a buscar los lentes, venden ropa también. Él la combinó. No, no, no. Es habladorazo. Esa es la vaina de ustedes, de los nuevos ricos. Lástima. Que no da tiempo enseñarlos todos. ¿Cuánto lentes tú tienes, Correa? Monturas. Monturas. Ajá. Cuatro. Exacto. Pero está bien. Están los transparentes, que hace mucho que no los uso. Los transparentes, eso es que un día de playa, algo así. Ocasional, ocasional. Sí, sí, claro. Estos, que si uso ropa crema o ropa blanca. Perfecto. Wow. Tengo los azules, que si uso ropa sport, jean, cami. Como para el campo. Y todos los negros, que son los que uso casi siempre. Plásicos. Para cara. Porque son negros, sí. Combina con barra dorada. En el barrio chino cuando te vendieron eso. El chino te dijo todo eso. A 25 pesos cada uno. Te lo dejo en español, te lo dejo en chino. Porque yo lo voy a usted explicando, yo no creo que tenga explicación. Perdón, no tengo los lentes para ver la marca, ¿verdad? Sí, vienen con su marca. Pero yo me imagino que todos tienen el mismo objeto, ¿verdad? Tienen con su marca. Sí, todos. En el barrio chino hay de todo eso. Ah, ok. Turino ve eso. ¿Se puede decir? Sí. San John. San John, exactamente. San Juan. La azul. Tom Ford. Ok. Good work. Tom Ford. La negra es Tom Ford también, y la otra es Luchi. Perfecto. Perfecto. Luchi. Hay uno que llama Luchi. Ese Luchi es una doña que vende. Yo soy feo porque no me preguntaron. Es que vendía bichuelas en el barrio. Yo soy feo porque no me preguntaron. Doña Luchi. Pero por supuesto, camarada. Ay, señores. Y perdónalo. ¿Qué problema? Tú sabes, eso que hizo Freddy, eso lo hace ese dominicano. De una vez dice, ve una cosa y dice, eso es falsificado. Si pondré la mano. Pondré la mano. Sí. Si pondré la mano. Él no lo ha visto de cerca, él no sabe. Ay, Dios mío. Eso es decir, es un dominicano. ¿Qué cosas tú ves, en qué actitud tú ves que tú dices, ese es un dominicano? Me pasó que justamente yo publiqué algo hoy, mira, oh, caspitas. Publiqué algo en mi Instagram del aeropuerto que cuando vine del Logan en Boston, yo puse, dime que eres dominicana sin decirme que eres dominicana. Tres mujeres en tubi, mi amor. Le tiré foto a todita de lejos. Y a una yo le pregunté, ¿de dónde tú eres? Dominicana. Y yo, oh, caspitas. Y yo, son dominicanas. Considencialmente. Aquí hubo un tiempo, hubo un tiempo, que de las islas venían en tubi, chancleta, en el avión, ahora que sacaban los zapatos. ¿Pero para qué? No tiene manera. Claro, quizá quieren encontrarse con su enamorado, que lo conocieron en línea y quieren estar bonita. Pero, señores, quizá el amor suyo de su vida esté en el avión y la vea todo cuquica. Tú sabes qué me hace decir, es un dominicano, que cuando tú estás, por ejemplo, en Japón y vienes un elemento y te dicen, ¡Wey! 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 ¡Fulanito! Oye, no hay forma. Nadie en el mundo. Ahora te dicen, ¿cómo que dicen ahora? ¡Ay, Dios mío! ¡Allá! No, sí, allá. Nadie en el mundo gocea. ¡De lo mío! ¡Dios mío! Y que allá. Tú sabes que el dominicano, me he dado cuenta, cualquier otro nacional dice, yo no hablo inglés, I don't speak English. ¿El dominicano cree que habla? A mí me pasó en el 2002, mi primer viaje. Ajá. Yo estaba en un monte y me fui en Guagua desde Miami a Nueva York. 27 horas en Guagua. 27 horas. ¿De Miami, Guagua? ¿Y hay guagua que corren tanto? Sí. Tres choferes. ¡Ay, pib! La guagua, tres de la tarde, salió de Miami y llegamos a las nueve de la noche el sábado. Yo no le deseo eso a nadie. Salí viernes para sábado. De aquí a Haití y de vuelta. Mire, mi hermano, déjame que corran. No, más que aquí a Haití son como seis horas. Esos son como dos días de camino. 26 horas. ¿Pero con cuánta parada? Como cinco, seis, en diferentes pueblos. Una de esas paradas de noche yo tenía hambre. Y yo me pasé a pedir algo en un pica-pollo pensando que lo estaba pidiendo bien. ¡Ay! Two chicken pia and butter and water. ¿Qué? ¿Qué? Y la fila, ¡ay, men! ¡Ay, men! ¡Hero! Y yo, one moment. Two chicken pia and butter and water. Yo lo entendí. Dos pedazos de cosas con una botella de agua. Lo entendiste tú que no hablé inglés. Yo lo entendí. No, pero que se le entiende. Ah, bueno, porque soy dominicana. Y vino un tipo que está jugando una maquinita. Y me dijo, para, tú eres dominicano, ¿verdad? Por el acento. Digo, tú no sabes inglés y pregunta. ¿Qué es lo que tú quieres? Dos pedazos de pollo y una botella de agua. Claro. Two chicken pia and butter and water. Exacto. Lo primero es diferente, pero... Y con el tono, ¿cómo es? Y él me dijo que usted me la brindó. No, no, yo te la pago. ¿Y tú qué eres? Ah, corre. Yo trabajo en televisión allá. 2002. Estaba ni un año en televisión apenas. Ah, divertido. Ah, con Hochi. Sí, yo he visto el programa a veces. ¿Qué tú haces? Me pagó. Me dijo, donde tú llegues, dice que tú no hablas inglés. Alguien me aparece que habla español. Sí, siempre un latino, un mexicano, un boricua. Y dominicano, al fin, me contó que él estaba huyendo. Era en ese polo. Terminó contándose su ubico. Una parte. ¿Cómo se fue? Yo dije, no, ya acabo, se va. Ah, me tengo que ir. ¿Por qué me voy a seguir contándome? Me voy a seguir. De su cuenta, buenas. Buenas, de su cuenta. No te vayas. Tú sabes que yo no dije ese dominicano, pero dije, sí, esto es dominicano. ¿El qué? Porque yo cuando hicieron, cuando el metro se inauguró, los primeros días voy en el metro. O sea, que hay que esperar que el botón prenda, el botón de la puerta prenda. Ajá. En verde. Para tú darle. A veces abren automático cuando hay mucha gente. Sí. Abren solas. En la pandemia. No sabía, no sabía. Tú no te has montado el metro. Cuando te quedas tú solo, tú le das cuando el botón de la puerta se pone verde. Ajá. Ajá. Y yo le di sin ponerse verde en una estación que me quedaba y no se abrió y el tren siguió, el tren empezó pero no se quedaba nadie y me dejó en la próxima. Y yo bocíe, yo sabía porque esto lo hicieron aquí en Dominicana. Esto es donde se vayan a Dominicana. Oye, un error tuyo eso lo pegó el país. Eso es muy fino para ti, mi amor. De su cuenta buena, ¿qué cosa te hace decir esto, dominicano? ¿Tú, equipo, qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Oigan, una que a mí me pasó en el 2013 que yo estaba en un viaje para un evento allá en Nevada, Las Vegas. Ajá. Yo me quedé tarde para el evento y nos tocaba ir en un hotel. Yo me quedé con otro compañero ahí y no sabíamos papa de inglés nosotros. Nos dijeron salgan a la esquina donde estaba un puto de hamburguesa que había ahí y pregunten dónde se coge la guagua para el hotel. Nosotros nos quedamos ahí y nada más habíamos gente que estaba en habla inglés y no sabíamos. Y vimos a unos tigres bajándose de un carro y uno le va a hacer al otro pero mi mensaje es gratis es para acá. Y yo, mira. Pregúntale a ella. Ay, Dios mío. Ese es dominicano. Se sabe también que te hace decir eso es dominicano. Cuando tú montas una gente en el carro y él agarra y cambia el radio y yo, pongan de su cuenta y él mismo lo pone. Eso está bien. Si ponen de su cuenta está bien. Quítelo, quítelo. Sea dominicano. Tú sabes, Muruga tiene una historia. Hay una. Buenas de su cuenta. De su cuenta que es lo que hay, Correa. Allá va. Yo estaba una vez en un mall en Miami tú sabes, buscando trapos. Y está mi esposa para en el medio de la tienda pero está lejos y yo quiero llamarla para decirle algo. Está ella con su sobrina. Entonces yo, tú sabes, no quiero pasar por loco viejo boceando y ahí nadie está boceando. Dije, mierda, ¿qué hago para que me vean? No puedo llamarla, no tengo el teléfono. ¿Sabes qué hice? Las únicas dos mujeres en el mall entero que miraron fueron ellas. ¿Qué hiciste? Pito. Pito. Pito fue. Eso fue, yo no oí. Ah, ok. El sonido lo hizo. No lo oí. Se dice que hacía que agarraba a los dominicanos en Puerto Rico. Ay, sí, es verdad. Es una situación que... Sí. Sí. Solo que miraba sus papeles. Y otro truco para agarrar a los dominicanos supuestamente era mandar a comprar media más oro. Ay, ¿por qué? Porque allá no venden media en Estados Unidos. No. Ah, pero fino. No me había ahora. Pero fino. Adelante, de su cuenta. Pidióme de la primera. La primera. Mira, cuando uno está de viaje tú sabes que para cruzar el peatón tiene que presionar un botón para que el semáforo te dé paz. Ajá. El dominicano se pone en el medio alante de todo el mundo, espera que cambie amarillo sin ver y empieza a meter. Ajá. Ese es uno. Sí. Y la otra, el dominicano es típico, tú lo reconoces, porque agarra la pared para que no se caiga con el pie. No hay una pared que agarre... El dominicano se pague que no sube el pie. No hay forma. ¿Cómo así? Yo no entendí. Se recuesta con la pared. Boruga dice que llegando a Europa, él fue un sitio y entrando vio dos tipos así dijo, esos son dominicanos. Sí. Le dijo, no, no, no son dominicanos, esos son de aquí. ¿Qué estaban haciendo? Recotaba la pared como dijo el padre. Así mismo. Fue un pie a la pared. Esa cultura es de aquí. Ya tengo curiosidad de saber de qué viene eso. Lo voy a investigar. Hay gente vaga. Aquí lo voy a investigar. Vaga. ¿Qué te hace decir este dominicano? Dale. Correa, ¿qué tal? El hermano de Tarky. Dale. Dime a ver, papi, ¿cómo tú estás? Estamos bien, estamos bien. Tú sabes que aquí cuando empezó la pandemia, en uno de estos supermercados grandes de aquí de Estados Unidos empezaron a hacer, tú sabes, laiga fila para comprar. ¿Tú sabes cómo yo me daba el puente del dominicano? ¿Cómo? Siempre estaba buscando quién estaba alante de la fila que él conociera. Sí, sí, sí. para pedirle el turno. Es verdad. Empieza a cabecir. Sí. Dice, no, yo no voy a hacer esa fila, ¿no? No voy a hacer esa fila, ¿no? A ver quién conoce. ¿Por qué a los dominicanos le gustan hacer fila, señor? Nosotros somos así, casi todos. Dios mío. Aquí, aquí. Sí, aquí. Tú ves esa fila de inmigración gringa y tú, tú son dominicanos que están peleando aquí, esta gente, este atraso. Yo no me pillo, llega allá, pum, un calladito. ¿Cuál de aso? Yo no me le dije a uno, tú te quejadeta que está maravilloso. Exactamente. Parecen hormigas. Y no se mueven. Parecen hormigas. Exactamente. Tú te quejadeta, de su cuenta, buenas. Buenas tardes. Sí. Saludos, buenas tardes a todos. Oye, hoy yo voy a dar la vuelta. En el mundo entero que hay un dominicano que conoce, como decimos en el campo, con la pata engancheada de los hombres y el, wey, ¿qué es lo que? Wey. Esa es la vuelta, amarrado una vez. Ajá. Claro. Allá. Allá. De su cuenta, buenas. La gente. ¿Qué es lo que tú dices? El vale, el vale. Dime, el vale parking desde Nueva York. Dime, Muchachones, ustedes saben que una vez cuando yo comencé a trabajar en la universidad, me mandaron para una conferencia para allá, para un campo de New Jersey, pero una vaina lejos. Ajá. Cuando llego, pum, pa, llego dos horas, pum, mí me hace de... Es muy caro. Llego a la conferencia, estoy mirando para los lados, todo el mundo en saco y colbata, blanco, por ahí el negro era yo, y yo dije, bueno, ojalá y no me confunda con el que barra aquí. Pa, llego a mi conferencia, está una joven, pero una cosa, ojo azul, blanca, cabello, bueno, dando, hablando un inglés, pero una vaina picado, yo dije, wow, por esa gringa, pero bien. Cuando la joven terminó su conferencia, se sentó, ella estaba en la mesa al frente de mí, y yo nada más oí que dijo, la crema, yo y eso dominicano. ¿Dominicano? Sí, va a ir también. Esa es la crema, esa es la crema, se me fue el audífono. ¿La crema? A mí también, el audio. El audio, no lo vimos tan nítido como ahorita. Pasa también en un vehículo cuando van de gira o algo, que atrás están completos con tres, pero tú sabes que aquí se le meten hasta cuatro y hasta cinco, no, no, caben más atrás, Dios mío, solamente el dominicano hace eso. ¿Tú sabes qué te hace decir ese dominicano? Cuando tú ves que están entrevistando a alguien y hay uno que pasa por atrás y se queda miren y cabecea, para que la cámara no enfoque, ese tipo es dominicano. Yo he visto mucho, mucho otro noticiero gringo, yo lo veo no sé para qué, porque yo no sé inglés. Bueno, va a ver algo ahí. Y la gente que está caminando por atrás, camina normal. Para repasarle. Ya está sequita, la gente está caminando y ve la cámara y se quita. Aquí lo afrentoso, siempre es un afrentoso. Y dicen que sí o que no, depende de lo que está diciendo. Ah, sí. Por ejemplo, da una declaración, Efra, yo estoy atrás de la cámara. Y bueno, en verdad, por aquí lo que pasó fue que un señor estaba cortando la luz. Entonces, mire, en verdad, yo lo vi, yo lo vi, siempre lo vemos, él siempre está allá arriba. Eras dos fueron muy micatradas. Esto es lo que está diciendo. Y le pones, eran dos, eran dos. Y el agua, y el agua, y el agua. Vean acá, y lo que piden ñapa, y lo que piden ñapa, son dominicanos solamente. Porque tú ves a alguien que pida ñapa en un sitio fuera de que, ese tiene que ser dominicano. De otro lado no puede ser. Y rebaja también. Exacto. Déjame su entanto, por favor. La ñapa es dominicana, la ñapa se inventó aquí. Sí. La ñapa y la, no piden tantas rebajas. De todo no se pide rebajas. Son chulés. Los gustos no se fían. Bueno, pero no, bueno, pero. ¿Qué fue María? Oye, no, que cuesta 50 pesos y están pidiendo rebajas. O sea, la olla es tan grande que 50 pesos, 100 pesos y están pidiendo rebajas. Porque si está mil pesos, yo te entiendo que tú pidas tu rebajas, 500. Está heavy. Pero con chale 100 pesos, señor. Yo creo que un pana que ese era tan fuerte pidiendo rebajas, que él le pidía rebajas a chino que no hablaba en español. Dice, ¿tú quieres ver cómo se pide rebajas? A un chino. Bueno, los chinos no rebajan a nadie. No a nadie. ¿Cuánto cuesta el anillo, China? La china es, 100 pesos. Y él dice, no, 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 y cogí un papelito, 75. Le puso. Dice, no, 100 pesos. 75. 100 pesos. 50. Hasta el día. La china acaba mirándola ahí. ¡75! Hay un cuento bueno de Rafael Itier cuando el concierto de la Fania en el estadio, en el Yankee Stadium, que el Gran Combo estuvo ahí, grabaron el concierto del Gran Combo para pasarle una película. Un espectáculo. Y dos referitas le dijo, ¿cuándo tú me vas a dar por eso? Y le dice, Mazuchi, pon tú 100 pesos. ¿Te vas a dar 100 pesos? Él dijo, no, yo quiero 300. Ok. Y dice, Mazuchi, de esa cifra no está diciendo, no podemos conversar. Ni la de los 100 tampoco. De la mía, de la tuya sí. Tenemos notas de voz. Correa, una pregunta, ¿por qué? Yo he visto personas aquí, el dominicano, botando basura así en la calle de los vehículos y en Estados Unidos cuando llegan no hacen eso, tienen un cuidado tremendo. Dime tú, ¿cuál es la sazón? Porque allá le damos donde le duele al dominicano, por los bolsillos. Allá, mi amor, mira, te ponen una multa, un ticket, que vaya, ticket. Y tú quieras no lo pagas. Yo, yo estaba en la galería, en la galería donde mi hermanita, allá en Nueva York, cuando vivía en el Bronx, e iba a salir a la calle, al frente hay un parque de niños, un parque, y estaba lleno de niños, perdón. Y yo voy a cruzar a ver a mi sobrina. Dice el cuñado, revisa la niña, ven que está. Y yo voy cruzando, y me veo con el vaso, y de atrás yo lo veo. ¡No! Pero no, ¡cuñado! ¡No! ¿Cómo así? Yo paré. ¿A quién me voy a matar? ¿Qué fue? ¿No se la cuenta? Si entra en el parque con tragos, son 175 de multa. Él no me dijo, es un mal ejemplo para los niños. Es un dinero. Él no dijo, es un peligro, usted está alcoholizado en un parque. No, la multa. La multa. Yo no sé si aquí funciona igual, perdón Correa, que el tema de las multas, por ejemplo, cuando yo fui ahora para, manejando de Boston para Chicago, señores, 16 horas manejando, no se lo deseo a nadie, es terrible. Cuando llegamos a Chicago, mi prima decía, mira, quédate en esta línea, porque si te pasa, te ponen un ticket de 250 dólares, y hay que venir aquí para pelearlo, de Boston para acá. Y yo, ¿cómo así? Eso era un miedo y una cosa, señores, 250 dólares por un ticket y ir a la provincia de esa para pelear, ¿cómo así? No, y también nada más no es eso. Si quieres pelearlo, si no tú lo pagas y sales de eso. Se lo acumulan. Pero quiero saber si aquí es así, por ejemplo, que tú vas a Santiago, te ponen una multa allá. No, no, tú ni la pagas de ningún lado. Por eso es que haya un régimen de consecuencia. De su cuenta, buenas. Diablo, yo voy malo aquí riendo, por la nota de vos de nuevo, qué maldita puntería, nota de vos y el tipo de la nota de vos media lengua, mierda, pure mano, señores, sí, no. Ay, yo le no. De su cuenta, buenas. No me maltrate. Correa, pero sí, aquí tú la peleas ahí en, como ya me imagino, también. En Amén. En Amén. En el quinto centenario, ¿no? En el quinto centenario tú peleas tu multa. Pero dime tú, ¿es malo que tú vas a gastar y el pique que tú vas a coger lo que tú vas a pagar? Sí, sí, se pelean, pero en las provincias no. Sigue el sistema de, tú chequeas las multas. Sí, claro que sí. Yo la chequeo siempre por internet. Yo no tengo multas, pero vaya para el consejo siguiente. Yo tampoco, gracias a Dios. Tenía tres y me quitaron dos y pagué una. Al que no tiene, se la asignan. Ay, nota de vos. Yo, 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 el sicario la volante de este lado. con para abajo, rumbo a San Cristóbal, el camionero.com. el camionero. suave, suave, El taponcito para abajo. no. No, él está como en otro. No, otra vez, soy el rola. ¿Se oye algo de fondo? pero. Mi último. Yo, 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 yo. Que lo que. El sicario la volante de este lado. No, no. Él tiene otro programa. Él ya va a hablar. Ahora, que no conmiren más, que él crea, no, que crea que él está yo no tiene el programa, que diga, son chicos, no me pusieron. Para que alguien le diga que se muden para este. Qué buen oído, Correa. No, yo sabía, yo sabía que tenía algo de fondo. Números 809-338-1037 para llamada y nota de voz. La gente del Cibao, 809-825-9905 a través de KB 947 Internacional 888-892-1523. ¿Tú sabes que te hace ver que una persona dominicana tuve una gente en una parada o en la calle mirando para todos los lados así y está mirando así y tú lo ves nervioso y le pasa a la gente por el lado y él no sabe para dónde va pero no pregunta. Orgulloso que es. Loco, yo he visto gente perdida en la calle y por no decirte a ti mira, ¿dónde queda tal sitio? No te preguntan. Es que a mí no me gusta molestar. No le gusta que la gente sepa que él no sabe o que ella no sabe. Y si tú va a un sitio y pregunta una dirección y el que te va a decir eso mira para los dos lados no sabe. No sabe tampoco. Porque el que sabe dice para allá. Claro, porque está seguro. Es verdad. No, y el que no sabe como quiera te la da. Como quiera te la da. Sube a la derecha después el colmado de Agustina tú vas a ir donde está el que vende los panes tú le preguntas y él te va a decir ¿cómo que tú sabes dónde es? Ok, y si usted doble la casa de la puerta roja y se invitaron la puerta. Eso es lo mismo cuando una persona va a un país y se hace confianza con la vecina y viene el camión de la basura. ¡Vecina, la basura, vecina! Ya tú sabes. Es dominicano. Es dominicano ese. De su cuenta. Buenas. Buenas, equipo. Correa. Ey. Yo, óyeme, a que tú no sabes por qué yo estoy loco que me pongan un ticket ahí en Estados Unidos pero en Times Square principalmente que me pongan en Times Square. ¿Para qué? ¿Por qué? O para viajar porque yo no he viajado nunca. Ah, bueno. Vete a Chicago, mi amor, que Chicago es más lindo que Nueva York. Mira, de verdad, quedé impresionado. Mi papá, mi papá una vez fue a Miami a resolver un problema de la familia y mi hermano vivía en una zona que habían pocos dominicanos. Papá salió un domingo a caminar y decía, pero señores, pero esto sí es aburrido. Entonces una casa de cristianos. Sí. Papá no podía beber y salió con ese pico. Qué tortura, man. Y complicado. Mi hijo Aquiles, la única dos casas que había en Bulles eran de dominicanos. Sí. Por la Bulles. Tiene que ser, claro. Merengue. Son dominicanos. Soy 25. Dominicano. Y después, su papá decía merengue dominicano y me dijo, no, pero no había ninguna Bulles en ningún otro lado, ni música americana, ni salsa, ni música mexicana, ni música ecuatoriana. Dos caras de dominicanos. A tres casas. Júntense ustedes dos y vayamos a los sitios. Por dominicanos al fin, no, yo tengo mis músicas. Sí, tengo mis músicas, es verdad. Tú sabes que lo distingue cuando están lavando también los vehículos afuera. Yo creo que solamente el dominicano se pone a lavar su vehículo afuera. En otro país. Con cubeta. No, no, no. Tú ve dos tigres. No, el gringo lo hace. Y tiene su máquina, tiene su aspirador y su máquina de brillar. Nunca lo he visto. Tú te das cuenta que hoy de un dominicano en los talleres, el dominicano es la única gente que lleva un carro en el taller y se pone al lado del maestro a chequear el carro. Sí, sí. Yo lo hago porque es porque quiero aprender lo que está haciendo. Yo soy muy curiosa. Mira el carro que tiene un fallo y se va y se sienta. Ah, no, yo no. Yo me instalo ahí. Se sienta a leer. Yo otro sitio aquí en talleres, la sala de espera tan vacía. No, yo no. Los propietarios están en el taller con el taller. Por eso es que los talleres grandes de las casas, como dicen, tienen el taller atrás. Sí, lejos. No puede pasar. Nadie pasa. Así también cuando tú te vas lejos para un pueblo de eso y te montas con una gente a la que se está comiendo un mangú y el tipo le dice ¿y ese mangú quién te lo hizo? No, eso me lo hizo mi mamá cuando te lo preguntan ¿Quién? La abuela mía lo hace buenísimo, muchachos. Tú sabes quién, muchachos. ¿Tú quién dices que tu abuela? Él magnifica todas las cosas. ¿Quién? Aproba esto, aproba esto para que tú vas a probar esto. Mi mamá lo hace buenísimo. Es verdad, te cuesta la historia de su vida también. Tú sabes que yo me enteré el otro día, tenemos notas de voz, te digo el cuento ahora. Corral, ¿tú quieres hacer cuenta cuando la empiezo en la Dominicana? Cuando llevo una cintica en la maleta. Yes. Yo fui a Colombia y en el aeropuerto de Medellín vi un tipo con una cintica roja en la maleta, amarrada. Es dominicano. Al rato me dice mi nombre es Polana. Ay, amigo tuyo. Y el de Barahona que tenemos años que no nos vemos. Te va. ¿Para allá en el aeropuerto de Medellín? ¿Para qué la cinta? ¿Para qué la cinta? ¿Para distinguirla? En el aeropuerto entero. Oye, en el aeropuerto entero no va a haber otra maleta que tenga una cintica roja. Señores, hay gente que la han puesto funda en la agarradera hasta funda. No, no. Yo lo he visto. No, no. Señores, y que se llevan potes de habichuelo con dulce. Que hablando de eso, lo que comen en el avión, yo creo que solamente son los dominicanos, que abren esa cantina de arroz, habichuelo y carne. Mira, no, de verdad. Arén, que iba a la hambre. Una sobrina mía me llamó el sábado, me llamó el domingo. Ay, tío, vi el live ayer en el show, y yo, ¿qué? ¿Cuándo tú vienes? Estoy en Miami en octubre, 15 de octubre, creo que tengo en Miami. Ay, tú vienes, ay, si te voy a llevar a ver dónde están en el Flamingo. Ay, qué chulo, ese sitio me gusta mucho. Tío, ¿me puedo traer un salami? Dios. Yo sé que el salami nuestro, el salami en duvet es el mejor, estamos claros. Sí, pero. Pero yo no puedo llevarlo. Por ley, yo no puedo llevarlo. Ah, yo no sabía. ¿Cómo que no? Productos cárnicos. No, no, está prohibido. ¿Pero desde cuándo? Muchísimas cosas. De siempre. La gente solo lleva atento a ellos. Exacto, porque han llevado salami como que, ay, pero mira, ahora me entero. Yo le dije, mami, cuando tú vienes a freír 12 salamis para ti sola. 12 ruedas. Pero llevarlo yo no me atrevo. Ay, yo no sabía eso. El de aquí es el mejor, pero no. De su cuenta, buenas. Deliciosa. Buenas, Correa, ¿cómo estás? Todo bien, hermano. Es para que tú dé una vivencia como no ha viajado. ¿Cómo actúa el dominicano la primera vez que ve nieve? O sea, para que tú nos dé la vivencia, ¿cómo se comporta el dominicano la primera vez que ve nieve en Nueva York? Mira, lo primero es que si la ves cayendo, mira para el cielo para ver si es por una llave que sale. A ver dónde que sale. A ver dónde sale la boca. Tu experiencia, Correa, ¿cómo fue? ¿La primera vez? Sí, la tuya. 31 de diciembre, un 5 de la tarde, en Manhattan. Ok. Me llamó mi hermana, Tatá. Manito, está nevando. Yo vine por la ventana, está cayendo como 12 copitos de nieve. Sí, sí, sí. Yo salí con gorro, guante, chaqueta. Forrao. En Galaca tú estás. En Galaca. Y bajé, y bajé, y abrí la mano. Me quité un guante para sentir la nieve. Sí. Y un tipo pasó al lado de mí en franela. Sí. Primera vez, ¿verdad? Se nota. Y siguió. Mi primera vez, yo lloré. Trotando, el tipo estaba trotando. Yo he visto nieve en el piso. Sí. Yo quiero verla cayendo para ser angelito. Tirame en el piso y abrir los brazos. Yo no la he visto cayendo. Aquí se hace también. ¿En qué? En lodo. En lodo. La primera vez que yo la vi fue en New Jersey, que yo llegué, no había nieve, no había caído. Fue como un diciembre 10, algo así. El 15, yo salgo, porque mi tía me dice, Suri, está nevando, y yo salgo. Y miro que están cayendo esas cositas. Se me aguardan los ojos. Yo lloré de la emoción. Yo siempre quise ver nieve. Yo quiero tirar bola de nieve. Y yo me emociono demasiado. Quiero hacer... Con los gringos. Angelito en el piso. Hacer muñeco de nieve. El muñeco de nieve. Va a hacer una parte. Va a hacer una sola parte al muñeco. Oye, lo quieren hacer. Está muy bien. Ir a nieve. En el 2007. Yo quiero ir, aunque no haya nada, ni nada, que haya calor, no me importa. De su cuenta, buenas. Corre una pregunta. Tú que habías ido al estadio. Aló. Sí, te hablo, mi hermano. Ellos vocean. ¡Campaya! ¡Vamos a luego! Es verdad, ya sé eso. No, no sé si le voceanan, alguna otra, pero no, no vocean tanto. Los brindicanos vocean allá. Aquí, porque aquí, el ampaya vamos al juego, el segundo grito. Pues aburrido allá. El primer grito es la mala palabra. la mala palabra. Y cuando todo el mundo mira, vocean, vamos al juego. Yo y otras cosas. ¿Tú sabes cómo nos da cuenta con Dominica? Después de la llamada. De su cuenta, buenas. Lo primero es que allá no te permite andar voceando a los penalteros ni a los empayos. Ay, qué burrido. que tú tenés una arboleta y tú crees que tú eres dueño del equipo. eso no sirve. El fanático dominicano es allá. Ya no, allá usted vocea y lo sacan por un decentemente. Ay, ¿por un funeral? Se te pone un buen otro amigo. Y lo otro es que todo dominicano que se respeta, que ve la nieve por primera vez y tiene una foto en Bermuda. Ah, en nieve y en Bermuda. Tienes razón. Porque nosotros tenemos una apoya que en la nieve y una Bermuda. Tienes razón. Tú sabes cómo tú te das cuenta que sos dominicano. Cuando en cualquier parte del mundo tú ves cualquier vendedor ambulante y la primera venta él se presinda con ella. ¿Qué? Yo había visto eso. Sí, baja la suerte. Sí, la primera venta. Y en los carros públicos el primer pasajero también. sí. ¿Qué hace? Y en la porquería el primer cliente no puede ser fiado. No, ¿el qué? El primer cliente no puede ser fiado. no, te asare el día. No, te asare el negocio. Y si te entra alguien con los pies sucios en pupú de perro, de gato, porque si eres gente tienes que cerrar los meses. Si eres un animal te asare el día también. Concha. De su cuenta, buenas. Hay dos formas, correas, si te para una patrulla que tú sabes si es dominicano allá afuera. A ver. ¿Cuál? La primera es Saludo Comando en español. Y la segunda es como te pasó a ti, I am Turis. I am Turis. I am Turis. I am Turis. Yo no sé de eso. Yo lo hice, pero yo no sabía. Tenemos notas de voz. Buenas tardes, Correa. Soy fiel oyente del programa. Te comento que las multas, ustedes pueden irla a pelear. El problema está que cuando ustedes lleguen allá van a parecer que ustedes manejan camiones teniendo licencia liviana o van a aparecer con 50 multas hasta de Santiago sin ustedes vivir allá. Ese es el problema que tienes en este país. Déjame yo revisar mis multas. Yo creo, perdón, yo sé que no me van a, van a decir lo contrario, pero a mí nunca me ha salido una multa que no sea mía. A mí me salió. A mí no, a mí tampoco, jamás. Hay gente que... A mí sí me han puesto multas que no deben ponérmela y me la han quitado. Es otra cosa. Pero no. Pero en el sistema nunca me ha salido. No, no, en el sistema nunca me ha salido. A mí nunca me ha salido una multa que no sea mía y perdón a lo que le ha pasado. Tiene que ser muy desagradable. Y yo tengo ya desde el 98 manejando y ya el 98 estaba meto. Yo en una revisé y yo tenía aquí estas multas. ¡Ja! Usted no tiene multas pendientes, mi amor. Choque ahí. Ay, yo tengo la chila linda, Suri. ¡Ay, Dios! ¡Ay, dámeme otra vez! ¡No! ¡Me da vergüenza! ¡Tan lindas! ¡Tú tenés tú así la linda! ¡De su cuenta buena! ¡Cuidadito! Pero yo me baño. Yo llamo. Van a tener que buscarme un asiento allá en el programa, pues no podemos estar en eso. ¡Adelante, hermano! Sí, que soy yo, el Negrete. ¡Sí, Negrete! Dime de ti. Tranquilo, papi. Mira, tú sabes que yo tengo un tío. Él estaba en Miami. Él fue, estoy hablando diez años antes. ¿Sabes que lo primero que tú hacías antes ya no se hace tanto es cuando te para un amé, un tráfico en ese entonces? Tú salí a hablar con él. ¡Ay, mi querido! A él lo han parado y él lo primero que hizo, ¿sabes que ellos lo primero que te dicen es manos sobre el volante? Pero él no sabía decir ni hello en inglés. Y él salió del carro de que hablaba con el policía. Ahí aparecieron en dos segundos cuatro unidades y lo encañonaron y el único que decía ¡Mino Pitingli! ¡Mino Pitingli! ¡Mino Pitingli! ¡Ay! ¿Cómo le pasó al tiempo? ¡Mino Pitingli! Gracias, es verdad porque aquí somos frescos. Tú es el tipo que le dicen a dos policías tener más de fuego y se metió para la guagua va a buscar un tirapiedra. No relajes. ¿Tú no has visto ese video? ¿Qué? Yo no tengo por aquí el video pero mandó el peso. ¿Dónde fue eso? Dos policías aquí le dicen usted tener más de fuego y se mete para adentro y se mete para adentro el carro. Si es en Estados Unidos han doblado lo dejan. Ahí lo dejan doblado. Claro. Última llamada de este bloque de su cuenta. Correa, tú que eres Domínico Boricua te voy a contar algo. Mira, yo una vez para que si aparece multa aquí yo una vez iba para Puerto Rico y necesitaba un papel de buena conducta por lo que yo iba a hacer allá cuando yo fui a sacarlo tenía cinco multas cuando fui a la MED a pelearla porque eran multas que no me habían puesto lo que me dijeron que tenía que ir a una audiencia yo tenía que salir tenía como 15 días para salir del país y la audiencia me la estaban poniendo para tres meses. ¿Tú sabes lo que yo tuve que hacer? Pagar las cinco multas. Entonces bueno y rapidito y mira la diferencia de aquí a allá casualmente en este mismo viaje en la autopista en Puerto Rico yo me pasé en el peaje sin darme cuenta que era un peaje y como a los tres días me llamaron y me mandaron a la casa la foto de la placa con la multa y decía que si tú desconocías de la multa tú llamabas yo llamé y yo dije mira yo soy vengo de fuera pasé por ahí y no sabía que era un peaje y me perdonaron la multa no la tuve que pagar excelente dice mi compañera Catira que ella tenía 18 multas la peleó y duró 6 meses peleándola pero se la quitaron al final y eran de ella se atreven a ser ella la importancia y esto sirve que supo borra y enga rogando y esto para siempre y esto para siempre y esto para siempre